...el clima, de compañeros muy queridos como el maestro Alejandro Roma, Bernetti, etc. O sea, no es mi estilo, no es mi goma, no es la forma en que he procedido en mi vida militante, y qué sé yo, y bueno, soy como soy. Nosotros sufrimos una derrota. Llamarle a eso de alguna manera es una pelotina. Que nosotros tengamos la seguridad de poder revertir la intención y la vocación militante es una cosa. Que la pongamos en los niveles razonables, está bien. Que digamos que de todas maneras en la suma matemática, los propios aliados somos la primera fuerza nacional, está bien, pero eso no es consuelo. Perdimos el 50% de los votos respecto a la elección del 54. No es el 25-26, es la mitad. Perdón, perdón. El 28% en relación al 54 es el 50% y por mí. No puede necesitar que perdimos el 25, pero es una forma de... Nosotros nos ponemos de cerca... Hola. Perdón. Perdón. Yo... Yo me voy... Yo quiero seguir de Indiana a pedir la elección de la elección. No voy a salir para profundizar la victoria del club turismo. Voy a salir para revertir esa brota como el mismo Quirin nos dijo cuando vino a ver nos asensamos. No vino a negar, vino a decir. Vino a decir, pasó esto, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó porque no hicimos bien y vamos a hacer de otra manera, vamos a perseverar porque nosotros somos las desplazas de la Argentina, las desplazas de la patria y tenemos la obligación de hacer lo primero negando la realidad y lo vamos a revelar. Los votos que pedimos fueron miserables en relación con la transformación que el Grupo Centro ha hecho para la Argentina y eso no podemos dejar de decirlo. Los sectores populares que no nos han votado no han comprendido de acuerdo entre la formación de los cuales son, han sido el iniciario y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que lo hagan. Pero no podemos negar que si votaron por otra fuerza no lo comprendieron, aunque hayan querido tener en relación de medio término, la independencia, el voto castigo, lo que sea. Eso no puede ser el consuelo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer una gran comprensión. Dentro de esa comprensión creo que voy a empezar por decir otra cosa inconveniente por ahí. Creo que hay una derechización de la sociedad a partir del bendito Papa Argentino. Creo que no es casual que varios de los triunfadores, entre comillas, hayan sido de los interlocutores frecuentes del Cardenal Gregorio o el Papa Francisco. No es seguramente por una gran religiosidad popular o un catolicismo, sino sobre todo por un elemento de chorurismo, de Papa Argentino que tiene hinchas de San Romero, etc. Y por ciertas virtudes que el hombre tiene y que lo diferencian de sus antecesores, como por ejemplo a cierta calidad, un cierto criterio caritativo hacia los pobres que lo ha tenido a lo largo de toda su vida, esto también hay que decirlo, por una política de diferencia en relación con los pedófilos que pululan en la Corte Vaticana y por una intención de moralizar de alguna manera con el riesgo financiero del Vaticano. Eso también le da una credibilidad que no tenía antecesor y que por supuesto tampoco tenía antecedores. Pero esto no podemos dejar de reconocerlo. Yo creo que analizar las políticas, yo celebro absolutamente haber participado y haber aportado un granito de arena en este gran proceso de 10 años del kirchnerismo. Me siento orgulloso de todas las políticas llevadas adelante por este gobierno. Puedo tener algunas diferencias, pero discutirlas ahora no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora tenemos una batalla por delante de 60 días y porque tenemos que discutir de qué forma nos revertimos. A nivel de políticas diría que hay algo que está en el Parlamento, que estaba impulsando el diputado Héctor Recale, Héctor Recale, que era la modificación a la película de la ganancia, me parece que eso es justo. Y lo decimos ahora, lo podemos decir en carta abierta porque lo hemos dicho reiteradamente, en innumerables asambleas, yo personalmente y muchos de los otros compañeros. Me parece que hay una cosa de menor significación económica, pero que también es muy irritativa para los sectores asamariados, que no son sectores de la clase de la mayoría que van a la mayoría, sino sectores de la urbana que ganan 7, 8 mil pesos, que trabajan los dos, que es la baja, la asignación familiar, la rebaja o incluso en algún caso la desaparición. Me parece que eso también sería una cosa posible y son de las cosas que estaban en línea con todo lo que ha hecho de políticas de gobierno y podrían ser tomados. Y punto. ¿Dónde es que creo que nosotros tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar en los estilos políticos, tenemos que cambiar en nuestra campaña política. Yo creo que el kirchnerismo, esta última expresión del kirchnerismo en la que se expresó en la campaña, no tomó la experiencia del peronismo. El peronismo fue un movimiento abiernal, como decían los, como decía el alcalde Ricardo Vila, que tenía Ernesto San Martín, que tuvo siempre expresiones múltiples, aún en vida de Perón. Aún en vida de Perón, las múltiples convivían en un carrillo, un hook y uno de la vice vice. Perón evita los dirigentes sindicales que se expresaban en la CGT, etc. Con el peronismo a la resistencia eso se multiplicó, digamos, y cada uno tenía un modelo de Perón y hasta tenía una cinta con una palabra de Perón que certificaba lo que estaba diciendo. Y esos eran gentes de derecha y gentes de izquierda, los públicos. Nosotros hemos terminado, digamos, en esta etapa, en esta campaña, con un discurso muy centrado, muy único, con una cocina única, con muy pocos voceros y no hemos puesto en valor lo mejor que tiene este movimiento, que hereda en ese sentido lo mejor del peronismo y también tiene que heredar lo mejor de la izquierda y lo mejor de los radicales que se han arrimado al kirchnerismo, que es la diversidad, la multiplicidad y la cantidad y la capacidad de sus cuadros. No hay ningún movimiento político en la Argentina que pueda poner en la cancha 5.000 o 10.000 cuadros como quiera el kirchnerismo para defender la política. Es una estupidez poner sobre los hombros de la presidencia una voz única para defender este proyecto. Es una verdadera estupidez. También es una estupidez que en la ciudad de Buenos Aires no les pongamos a lo tanto de la ciudad de Buenos Aires la extraordinaria diversidad que tiene la lista de... y que tengamos un museo único que lo reivindico y que lo apoyo como puede haber sido también, como puede haber sido... y yo le también he hecho una expresión del kirchnerismo, también he hecho una expresión y está muy bien que hable. También extraño una expresión del PJ del kirchnerismo, porque también es eso, nosotros tenemos que poner toda la diversidad. Pero digamos, también existe un Geller que expresa otra cosa, que tiene otra conexión con determinados sectores de la capa media, también tiene que salir a jugar en la calle. Ricardo Foster, por supuesto, tiene que salir a jugar. Y si, si me ves, Ricardo Foster tiene que ir a los programas a los que la derecha se repita. No, 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 no dejá de participar en esos programas y ir a hablar en todos lados. La segunda candidata a senadora, Paula Español, que es una gran economista y una gran militante, también tiene que salir a debatir. Y todos nosotros tenemos que salir a debatir. Cada uno de nosotros, como decía en general, no sé si lo creía, tenemos el bastón de mariscar en la mochila y lo tenemos que sacar. ¿Quién sabe? Tenemos dos veces para que el kirchnerismo ponga en la cancha toda la diversidad de cocinas. Todos los modos diferentes de ser kirchneristas. Los modos justicialistas, los modos más peronistas, sedentistas o no, los modos más de izquierda, los modos frente grande, los modos radicales, todos esos modos tienen que estar en la cancha, porque cada uno de esos modos conecta con una parte del pueblo argentino, conecta mejor con una parte del pueblo argentino y le puede hacer llegar en su lenguaje y en su sensibilidad mejor el mensaje de un movimiento tan transformado argentino y que tiene que ser transformado todo. Como gusto, también existido con los compañeros, no sabría hacer... no sabría hacer terrorismo una palabra fuerte, pero no sabría decir, ojo que si nos votan a esto van a perder todo esto. Yo iría a defender las políticas y iría a decirles que vamos por más, que hemos comprendido que la política ferroviaria no fue la correcta y que ahora se está reventiendo y probablemente en dos o tres años esa política va a dar un transporte público razonable para todos los... el pueblo argentino, para todos aquellos que utilizan el transporte público. que tampoco la política petrolera fue virtuosa, digamos, en determinados años, que cometimos errores, que la de los grupos que nazi, que lo mantenían a lo sol, pero que habíamos recuperado el paso y que por ahí en dos o tres años vamos a recuperar el abastecimiento energético, también con las nuevas centrales hidroelécticas, también con las nuevas centrales atópicas. Yo creo que nosotros tenemos que salir a decir que las políticas que están en curso van a dar para el pueblo argentino una mejora de la situación actual. Por supuesto que en la discusión podremos señalar lo que significa en realidad los eufemismos con lo que se maneja masa y con el que se manejan ellas, porque no pueden hacer otra cosa que manejarse con el eufemismo porque la confesión visillana de las políticas es impensada y es imposible para un candidato en campaña, ya lo dijo Carvito Menem. Alejandro Ruffman se preguntaba por el secreto de Uribarri. Se lo voy a revelar. Uribarri fue con dos listas. Uribarri tenía dos listas. Ese es el secreto de Uribarri. Uribarri hizo lo que lo hicimos todos nosotros, que discutimos en el 2011 por qué no habíamos hecho las PASO, como dijimos en el 2013 tenemos que ir por las PASO para hacer una competencia, para poner lo mejor, porque en competencia se elige lo mejor y se pone toda la variedad que un sector político tiene. Bueno, no lo hicimos. Todos aquellos que fueron divididos usando la posibilidad de crear la PASO, ganaron. Inclusive en lugares impensables como San Juan, donde dijeron que aparecieron los días de Navidad, le compitieron con cinco listas diferentes que se odian entre ellos. Y le ganaron. Le ganaron. Entonces, yo no quiero detenerme en el hecho de que Filmus es el segundo en relación a Pino Sorana, qué sé yo. Yo digo, qué lástima que ellos pudieron hacer esto que nosotros no pudimos hacer. Y que no lo hicimos de otra manera también poniendo todas las voces quineristas en la cancha. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos dos meses y desde nuestro lugar que estuvimos tímidos en la campaña porque también había reticencia sobre el hecho de empujar actividades autónomas de Ricardo. No puedo decir porque en realidad siempre hemos tratado de estar en línea con las decisiones de campaña, que en definitiva no hay ninguna perversidad. Es una decisión de campaña que a mi juicio fue roña. Ahora tenemos que pelear para que esa decisión de campaña sea otra. Para que haya diversidad en la calle, para que haya diversidad de consignos, para que cada uno de nosotros conecte con la política, con la sensibilidad, con sectores de la población que pueden escuchar esto y con eso revertir la situación. Cuando Néstor vino, después de venir, no lo dijo en el discurso de Parque les ama, pero poco tiempo después salió con aquello que expresa, creo yo modestamente, esto mismo que estoy diciendo. Dijo que florezcan mil flores. Eso es lo que tenemos que hacer, que florezcan las mil flores del kirchnerismo, que florezca toda la variedad del kirchnerismo y que se ponga eso en el campo de batalla para poder revertir en octubre. Esto para mí fue una derrota en agosto y que yo tengo toda la confianza en que la vamos a poder revertir. Termino con esto, con lo de la política y quiero decir una cosa mínima que me atañen que es la cuestión de las historietas y lo digo simplemente porque muchos de ustedes se han enterado, muchos me han hecho llegar a la solidaridad y porque los medios, sobre todo Clarín, lo han tomado como una cosa de carta abierta, así que junta una cosa con la otra. Bueno, la verdad es que es una vergüenza, es una más, una maniobra pre-eventoral que hicieron. la verdad es que el Ministerio de Educación tiene una política maravillosa de compra, por primera vez se da una escuela secundaria de una biblioteca completa que te da por unos 200 volúmenes con toda la variedad de género y temática. Dentro de eso, por primera vez, llega a la escuela un género que es muy caro a los intereses de los adolescentes, de los jóvenes argentinos que es la historieta y dentro de eso compraron lo mejor de la historieta clásica de todos los tipos. También la historieta de tipo policial, como es el caso de Pérez Justo, también Tarramus, bueno, en la provincia de Mendoza, también no casualmente, la provincia que tiene el nivel más alto de violencia contra los jóvenes y que ha sido reiteradamente condenada por la violencia interna a las cárceles, por la cual el Estado y el Estado Nacional han tenido que hacerse cargo de las indemnizaciones de las multas por la violencia interna a las cárceles. Salió esto que es cuestión, no solamente a la obra esta de la historieta que yo dirijo, sino también obras muy clásicas como Tarramus, de Sasturán y Brecchia, también la obra de Capuzotto, de Saborido, que recoge de una manera como libro parte de los diálogos, parte de las cosas de ellos, bueno, y algunas obras de una obra de Ascalo Zoología que es una obra maravillosa de enseñanza a los jóvenes de temas de científicos, que es una obra premiada por UNICEF, de una pequeña editorial y a Miquel, que se da hasta en Cuba. O sea, ha sido premiada por UNICEF en Estados Unidos, en Inglaterra, es una obra bueno. Esto es un intento tiene un pequeño uso electoral pero tiene un sentido más profundo, en realidad yo le veo un sentido de control, un sentido de decir hasta en eso nos vamos a meter. Y yo lo asocio y no quiero exagerar tampoco, pero digamos, a todo lo que hemos visto desde el Soledad de la Máñez hasta acá y desde el Nau de la Máñez, me quise decir aquel interés por decidirlo todo, por vigilarlo todo, por cuidarlo todo. Yo ya soy un viejo editor, tuve que, no tuve porque no editaba en ese momento esos libros y no estaba yo directamente al frente de la editorial, pero bajo el final del proceso, durante todo el proceso había una comisión que vigilaba los textos y que uno tenía que pasar por esa comisión, hacerse certificar el contenido y después en la impresión decir este material ha sido calificado como apto, etc. Bueno, esto se puede hacer de diversas maneras, también se puede hacer con el terrorismo mediático, ahora comisión no hay, pero sí hay terrorismo mediático. Las obras cuestionadas fueron seleccionadas y recomendadas por un equipo de 24 especialistas representantes de todas las provincias de cada una de las provincias incluida Mendoza y estaban presentadas y fueron seleccionadas para secundarios representados, es decir, para los chicos que tienen 16 y 17 años, aquellos que pueden votar hay aquellos que pueden trabajar, esa es la realidad. Les quería informar de esto porque algunos se han angustiado y les digo esto, forma parte de todo este carnaval digamos mediático y responsable, por supuesto no encontré en todo esto en todos los reportajes y en todas las cosas un solo periodista que hubiera leído las obras que supiera quién era Sanyu que es un autor extraordinario un autor del libro teórico sobre historietas que ha llevado a la historieta clásica de la literatura que supiera bien quién era el viejo Breitia qué lugar ocupa Perramus y el de este no sabían nada un carajo no habían leído los libros no sabían nada cuando la primera cosa que le ponían fue que no habían leído los libros lo único que habían visto es el desnudo necesario imprescindible en un relato policial porque la historieta cuando cuenta digamos cuenta de esa forma la situación la pinta y el diálogo lo pone en globito esa es más o menos la forma en que la historieta narra bueno les digo esto nada más vamos adelante vamos a pelear septiembre y octubre y vamos a ganar el 27 de octubre gracias